Las redes sociales, el Twitter, el Facebook, hasta los mismos SMS han cobrado una importancia enorme y cuando uno hace una manifestación pública, si es funcionario público, si tiene algún tipo de responsabilidad, ya no puede decir que es una acción privada que no afecta a un tercero. Dos ejemplos de las últimas horas. Primero la de Claudia Rodríguez, una funcionaria de la provincia de Buenos Aires, de Daniel Scioli, que utilizó una expresión increíble cuando se cortaba la luz en el barrio de Recoleta, aquí en la ciudad de Buenos Aires, dijo, me alegro por los gorilas de Recoleta, al enemigo en injusticia. Le pidieron la renuncia, como corresponde. Y el otro caso es de Justine Sacco, que es la directora de comunicación de Interactive Corp, que es una empresa que se dedica a manejar distintos sitios de internet, como Matchcom, Mythic, Vimeo, que textualmente puso en su tuit antes de viajar a África, y lo leo de esta manera, me voy a África, espero no contraer SIDA, es broma, soy blanca. Esto generó un revuelo en el tiempo simplemente del vuelo, desde los Estados Unidos a África, generó un revuelo fenomenal. Está desde Miami y nos está escuchando un especialista en redes sociales que es Silvina Moschini. Silvina, soy Luis Novarecio, buenas tardes, ¿cómo le va? Hola Luis, muchísimo gusto estar aquí contigo. Igualmente para nosotros. Decía que en lo que fue el vuelo, el estar sobre el avión, generó un revuelo fenomenal, lo que hizo Justine Sacco, ¿verdad? Sí, tremendo revuelo Luis. Y lo que pasa es que lo que sucede en internet queda en internet. Internet lo que hace es que uno construya un legado digital permanente que se convierte en el archivo que deja esa persona. Y obviamente en un comentario de este tipo, sobre todo viniendo de una persona de relaciones públicas y de una empresa de medios tan importante como IAC, y IAC es obviamente muy relevante, no solamente por el mal gusto, la falta de criterio, sino también por lo dolorosamente ofensivo que es hacia las personas que tienen SIDA y por supuesto también hacia las personas de color. Claro. Digamos que el efecto sobre Sacco, en este caso, fue muy severo en su empresa porque inmediatamente salieron a despegarse, a pesar de que ella lo borró cuando llegó, cuando aterrizó, ¿no? Pero digo, el efecto fue muy severo. Sí, Luis, lo que sucede aquí en los Estados Unidos es lo que se llama Employment at Will, es decir, que cualquier persona puede despedir, en cualquier momento y cualquier empleado puede dejar de trabajar con una compañía sin ninguna razón o causa evidente o justificada. Entonces la compañía obviamente no quiso pegarse al comentario que hizo ya sin saco. De todas maneras, ella no estaba actuando simplemente como una ciudadana individual. En su cuenta de Twitter decía que era la directora de comunicaciones de este grupo y obviamente sus palabras son palabras de alguna manera oficial porque Internet es un medio público, las redes sociales son foros públicos de información y conocimiento y esto obviamente trajo muchas consecuencias en su carrera y obviamente en su reputación que quedó destruida en 140 caracteres. Te lo pregunto desde el punto de vista de ser especialista en redes sociales. Aquí en la Argentina hay algunos casos de jurisprudencia en donde se dice la publicación que se hace en un Twitter o en un Facebook es reservada a la responsabilidad privada de un periodista, por ejemplo, y por lo tanto no podría ser considerado como una invasión de su trabajo en un medio de comunicación. Esto más allá del rasgo moral que implica, ¿no? Porque digo, si bien puede haber una diferencia, una compañía puede decir yo no quiero trabajar con alguien que piensa esto. Jurídicamente, ¿cómo afecta allí en los Estados Unidos? Y como te decía, las empresas pueden despedir a cualquier empleado sin causa, con lo cual, más allá de que no sea legalmente responsabilidad de la compañía, porque aquí lo que funciona es la ley del contenido, la responsabilidad de terceros en la publicación de las plataformas. Es decir, que cada persona, la persona que publica, se tiene que hacer responsable. No la plataforma, en este caso Twitter, no la compañía que la emplea, pero más allá del cambio que puede haber desde el punto de vista, desde el impacto que puede tener desde el punto de vista legal, también está el impacto en la reputación. A menos que trabajes para el Ku Klux Klan, ser racista no es un buen negocio para ninguna compañía, y menos de la persona de relaciones públicas. A mí me parece muy interesante este impacto, en donde también, y traigo un ejemplo de la Argentina, se está discutiendo, para mi modo de ver, de forma increíble, la posibilidad de manejar determinados contenidos en Twitter o en Facebook cuando se dan crisis sociales, como habrás estado al tanto a alzamientos policiales en la República Argentina, o como convocatorias que pueden ser consideradas en contra de la democracia. Digamos, ¿allí hay alguien que propone algún tipo de reglamentación o regulación de este sistema de redes? Luis, es una excelente pregunta, y es la pregunta del millón de dólares, porque también en esos temas está, obviamente, del otro lado de la vereda, el tema de la libertad de opinión. Entonces, la gente que son puristas de Internet, es decir, la gente de las compañías de Internet, o los que venimos de Internet desde la primera hora, entendemos que Internet se autorregula, y que cada vez más se va a autorregular, que los gobiernos no tienen que intervenir ni censurar ningún tipo de manifestación o ningún tipo de expresión pública vinculada con las redes sociales. Ahora, esto es siempre lo que los gobiernos quisieran hacer, uno pensaría que por ahí con buenas intenciones, pero en algunos casos es simplemente ejercer censura para poder tener el poder de decir quién habla y quién no habla, como lo vemos muy claramente en la China o lo vemos también en países árabes, donde se ha intentado o se intenta permanentemente intervenir y regular qué es lo que sucede en Internet. Internet, el último dictamen es que los gobiernos no pueden intervenir sobre este tipo de cosas de acuerdo a lo que decidió la ITU, que es la organización que regula las telecomunicaciones. Yo soy mucho más mal pensado que vos, Silvina, creo que en realidad siempre se esconde el deseo de censura, o sea, no hay ningún buen pretexto, buena intención, vos mencionabas China, Irán, Cuba, es censura. El gobierno que cierra su pretexto de una buena cosa es como un Pac-Man, o para ponernos ahora de moda, hay una información de unas palometas, unos peces que van comiendo, bueno, también sabés de las palometas, Dios santo. Claro, bien para nada, ¿cómo no me la voy a perder? Siempre me he capado de las palometas. Y me alegro, mira, yo soy rosarino, acá en Buenos Aires ha sido como una, el descubrimiento como del bosón de Higgs prácticamente de las palometas, pero para nosotros es de lo más común, Silvina. Claro, todo el mundo sabe que las palometas se muerden. Claro, digo, bueno, me alegro mucho, un gran abrazo por esto. Te digo, cierro paréntesis, el intento de censura es un intento de censura, no hay buen pretexto que lo amerite, ¿no? Bueno, démosle el crédito a alguno que por ahí puede tener buenas intenciones. Claro, por ahí vos le das alguna vuelta. Alguno por ahí puede tener una buena intención, pero sí, coincido con vos, Luis, creo que detrás de eso se esconde el deseo de poder poner las manos en esta enorme arma, en esta plataforma superpoderosa que le da el poder a la gente. Porque en definitiva, lo que hacen las redes sociales, lo que se llama la web 2.0, que son las plataformas de contenido generado por los usuarios, le ponen a la gente el poder de publicar y de tener un mega megáfono para poder contar y poder diseminar sus ideas al mundo y convocar revoluciones como lo vimos en la primavera árabe, o en un caso más autóctono en nuestro país, en el carcerolazo. Sí, sin la menor... A ver, yo creo que buscando como ejemplo, que no es una red social, pero sí un medio alternativo de comunicación, desde la tocha de aquel atentado con los mensajes de texto, a hoy, pasando por este ejemplo que comparto con vos, la primavera árabe, hoy ha sido mucho más el valor de horizontalizar y democratizar la información que de algún perjuicio que evidentemente puede haberse provocado. Sí, es un gran democratizador, Luis, porque si lo miras también, desde el punto de vista de las empresas, antes las empresas tenían el poder de maltratar de alguna manera con servicios malos a los clientes, de hacer básicamente lo que querían, poner contratos irrisorios y que la gente tuviera que callarse y simplemente pagar. Hoy por hoy las empresas están también, de alguna manera, a merced de la opinión de la gente en las redes sociales, porque hace que cualquier persona pueda poner un tuit, poner un comentario y que potencialmente se pueda volver viral y afectarles enormemente la reputación y obviamente esto también les afecta el valor de marca y la posibilidad de hacer negocios. Así que yo creo que es un gran democratizador, es el gran democratizador de nuestra aérea y me parece que no hay que regular lo que solito, en la medida en que vaya avanzando y que cada vez más gente participe, se va a autorregular, como lo ha venido haciendo desde los últimos años. Me separo un poquito de este episodio de Justin Sacco para hablar de otro fenómeno, que ya tiene que ver con el uso de una red social por parte de alguien que ejerce una responsabilidad pública. Estoy pensando en las exequias de Nelson Mandela y esta foto de la premie escandinava con Cameron y el presidente Obama, que hizo también un cierto ruido, porque digo, puede ser utilizado casi socialmente. Contame si se siguió hablando, qué repercusión tuvo esta foto que, insisto, hizo esta mujer. ¿Te referís a la que estaba la mujer de Obama con cara de no muy contenta? Exactamente, exactamente, como diciendo, hasta acá llegó todo, es claro. Espero en casa lo discutimos. Claro, claro. Sí, Luis, eso se siguió hablando por un rato, por supuesto, luego vinieron las fiestas y los temas cambiaron, pero hubo una ola bastante importante de noticias al respecto, porque cualquier persona puede publicar y puede compartir noticias con el mundo. Y una imagen vale más que mil palabras, y en un funeral esa imagen creo que comunicaba bastante y que este también un poco ayudado por la cara de Michelle Obama colaboró a que esto se viralizara y que se hablara bastante de ello en las redes sociales. Así que sí, cada vez más la gente desde cualquier lugar con un teléfono celular puede convertirse en una especie de fotorreportero, sin lamentablemente los códigos de ética del periodismo, pero con el mismo poder de impacto en cuanto a la diseminación de información. Exacto, creo que el impacto es lo que más llama la atención. Corregime, pero estoy pensando, desde Obama que lanza su reelección a través de Twitter o de YouTube, no me acuerdo exactamente, a los que les guste ver series de televisión, la original de Netflix, House of Cards, en donde se cuenta cómo una periodista sale de un medio tradicional y a través de un medio mucho más horizontal, más de redes sociales, el impacto es enorme, ¿no? Sí, también lo es, y bueno, ustedes lo viven a diario porque Infobae no por nada fue elegido uno de los medios online más innovadores del mundo. Ustedes integran televisión, lo que sería tradicionalmente televisión, a través de la web. Y el rol del periodismo cambió radicalmente a través de la explosión de las redes sociales, el poder de la comunidad, el engagement con la comunidad y también lo que sería multiplataforma, imágenes contando historias visuales, colaborando con la gente, que la gente las propone, con los periodistas también compartiéndolas en las redes. Y eso cambia toda la dinámica del futuro de los medios y del futuro de cómo la gente accede a información. Ya la televisión no va a ser televisión. Hoy la televisión integra Twitter con hashtags y el rating se mide a través de la conversación en las redes sociales, de acuerdo al estudio que anunció Nielsen en el proyecto este que ya hace tiempo lanzaron para Twitter TV. Entonces, todo cambió y creo que es como la pasó originalmente con la revolución industrial. El primer auto, la primera imprenta, esto cambia las reglas y la gente quiere información en cualquier momento y en cualquier lugar y va a internet a buscarla. Y los medios de internet están muchísimo mejor equipados que los medios tradicionales para dar una respuesta a esto. Sí, Vila, me gustó conocerte. Aquella gente que quiera seguirte en Twitter, ¿cuál es tu nombre para que puedan conocer más información de tu trabajo? Es Miss-Internet. ¿Miss como la señorita internet? Como la señorita internet. Y no fue idea mía, fue idea de Luis Berry que en el 2004 me hizo una nota como emprendedora tecnológica y ese fue el nombre que me dio. Así que Miss-Internet y los invito a que me acompañen, hagan preguntas o lo que quieran saber de internet. De lo que sepa, con mucho gusto lo contesto directamente. Ahí está. Solo un último dato así como de envidia. Estás en Miami, se ve como un clima muy agradable. Aproximadamente, ¿cómo está la temperatura por allí? Está bastante menos caliente que en Buenos Aires. Hace más o menos unos 32 grados. Estoy en un restaurante argentino, la estancia argentina que hace la entraña más rica de Miami. Así que si venís por acá, Luis, te invito para que vengas a conocerla. Listo, acepté. En un rato estoy viendo de hacerlo, sin la menor duda. Bueno, gracias como siempre, Silvina. Arroba Miss-Internet para seguirla. Un gusto, buen año si no nos estamos viendo, ¿ok? Igualmente para ti, un cariño grandote. Dale, hasta luego. Que sigas bien. Bueno, muy interesante, ¿no? Esto de poder encontrar esto que siempre hablamos, la horizontalidad de la información, cómo las redes sociales han también democratizado con algunos puntos en contra. Porque digo, sin la menor duda, algunas instancias de un usuario que es falso, que trata de provocar una sensación de preocupación o de peligro. Pero yo creo que lo que viene ahora, he escuchado a algunos colegas aquí en la Argentina que están proponiendo la regulación de Twitter o de Facebook cuando se producen hechos como los alzamientos policiales. Es un disparate. Que lo proponga alguien que no viene de la actividad periodística ya me parece grave. Porque un periodista que trabaja de esto, insista con la idea de la censura previa, me parece casi como escupir al cielo. Si no, una intención autoritaria o fascista de intentar que no haya libertad en este trabajo. Cuando apareció la televisión, también se decía lo mismo. La masividad y el no control va a provocar daños mucho mayores. Y se demostró que no. O sea, hay un límite, tanto para Twitter, tanto para Facebook, tanto para la televisión, que es el código penal. Y lo que hay que hacer es jamás intentar la censura previa, apelar a la responsabilidad de quien está emitiendo y en el caso de que se provoque una transgresión a las normas, allí producir la sanción. A propósito de este Twitter de una responsable de una compañía, sirve como para que reflexionemos.